Bueno, nos encontramos en el Hospital Rivadavia. ¿Cómo es su nombre, doctor? Nelson Solari. ¿En qué área estamos en este momento? Estamos en el quirófano del servicio de doctor Rereo de Lengología. Muy bien. Recibieron una donación de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Explícame qué es lo que hemos recibido. Bueno, esto es un microscopio quirúrgico que tiene la función para nuestra actividad es trabajar en lugares reducidos, en lugares como la boca, el oído, la laringe. Entonces necesitamos amplificación de las imágenes para poder observar y poder operar. Con este microscopio, gracias a que tiene varios diferentes grados de distancia, podemos trabajar tanto en los tres sectores. La particularidad que tiene esto, bueno, puede tener registrado en una pantalla todo lo que estamos haciendo, podemos registrarlo y ver no solo el operador, sino todos esos colaboradores que puedan estar viendo lo que está haciendo y poder, tiene una computadora, poder registrar y filmar todo lo que se va haciendo o fraccionar o después poder aplicar para enseñar. No solo es el microscopio lo bueno de esto, sino que tiene una fuente de luz que permite sacar a través de una fibra óptica y poder, con una cámara que es desmontable, como verán, colocar alguna fibra óptica y trabajar por vía endoscópica, o sea, por dentro de la nariz o por dentro de la laringe. Aparte del microscopio, igualmente podemos mirar a través de luz. O sea, que nos completa todo lo que es la especialidad para poder operar cómodamente. ¿Qué particularidad tiene el hospital de pacientes que asisten durante el año aproximadamente? Difícil la cantidad, pero nosotros, el servicio de otorrega o lingología, habitualmente las consultas que tiene la especialidad es arriba de un 38 o 40% de las consultas hospitalarias. Y en pediatría a veces son los factores más importantes. Todo lo que es la otitis, la faringitis, los problemas, es una de las especialidades que más consulta a la gente. Nosotros tenemos alrededor de una consulta diaria, diría alrededor de los 100 pacientes diarios. Y de los cuales, bueno, por supuesto que tenemos la posibilidad de hacer cirugía prácticamente todos los días, si tenemos el servicio de anestesia, pero tenemos la capacidad de poder hacer cirugía todos los días. ¿Qué antigüedad tiene el hospital Rivadavia acá en la ciudad de Buenos Aires? El hospital tiene 126 años. ¿Ciudios? Está en la agenda del 1887. Es que se instaló aquí el hospital Rivadavia. Bueno, muchas gracias por permitirnos ayudar a la iglesia y por conocer este aparato que va a servir a tantas personas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la donación. Gracias.